Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 471. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues, como siempre, antes de empezar con nuestro contenido del programa, quería repasar con vosotros la página web aprendelfotografía.online. Es la plataforma donde tenemos videotutoriales a través de los cuales aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida. Es una plataforma montada por nosotros, con cursos hechos por Pera, por mí, por algún colaborador, como Mauro, como Natalia. Así que, bueno, es una plataforma ya con 36 cursos, 360 clases o lecciones de fotografía, más de 100 horas de fotografía, disponibles 24 horas al día, 365 días al año. Y es una plataforma que te costará 10 euros al mes, pero para que veas todos los cursos las veces que quieras. No tenemos tampoco permanencia, con lo cual puedes darte de alta y de baja cuando tú quieras. Incluyes tutorías, soporte individualizado para dudas. Y cada mes vamos añadiendo cursos para que los puedas disfrutar y puedas aprender cada vez más. Tanto si eres fotógrafo aficionado como fotógrafo profesional, para afianzar conceptos también te irá muy bien. Y, bueno, hoy vamos a ir con unas cuantas preguntas que tenéis. Y comentarios. El primero de Ariel, son comentarios de iVoox. Estos que nos dice, muy buena y precisa la explicación sobre el enfoque. Tengo una Canon 1Ds Mark III y a veces en los exteriores no logro buen enfoque. Ahora probaré. Es la misma, ¿no? Sí, es la que tengo yo. No sé qué programa es, que no me he apuntado al programa referente al que nos lo dices, pero bueno, hemos tratado el enfoque. Se da el tema de Contraluz, probablemente. Es muy probable, porque es de los últimos y eso, y es un programa interesante para eso. Pero precisamente esta cámara enfoca muy bien, ¿eh? Así que... En los exteriores, si es, efectivamente, el mayor problema puede ser el de Contraluz. Pero enfoca muy bien. O sea, yo no tengo problemas de enfoque. O sea, hay que ver otras cosas ahí. Muy bien, y Anónimo nos dice, hola, hace unos días que descubrí el podcast. Soy lo que se llama aficionado entusiasta. Es decir, no soy un experto, pero vamos, que cuando el youtuber de turno suelta una burrada del tamaño de la Catedral de Burgos, pues que me doy cuenta. Pues eso es bueno, eso es muy bueno. El otro día hablábamos de cómo separar el grano de la paja o cómo encontrar la información correcta o que te pueda ayudar. Bueno, esto es una de esas... Pero esto es como todo, ¿eh? O sea, hay gente que gana adeptos buscando polémicas. Esto es así. Esto es mucho, casi del libro del Risto Mejí, del Nanayomics. Yo creo que se lo han leído y lo quieren aplicar. Y esto le sale bien a muy poca gente. Hostia, hay que ser muy bueno, ¿eh? Para hacer lo que hace ese hombre. Hay que ser muy bueno para hacer esto. Parecía que era una cosa. Hay que saber mucho que se hace en cada momento. Entonces, hay mucha gente que ha creado sus canales para generar polémica o para ir en contra del mundo o para decir que todos son malos menos él. Y tiene su mercado, tiene su público. Tiene su público. Pero bueno, a ver, nosotros... A ver, yo lo tengo clarísimo. Yo me equivoco como todo el mundo. Seguramente he hecho apreciaciones que están alejadas. En aspectos técnicos, pues igual no tanto, ¿no? Igual alguna me he dejado algún detalle o no he explicado bien. Bueno, ese es el tema de este comentario. Vamos a acabarlo y si quieres lo comentamos. Dice, por eso ha sido un auténtico lujo encontraros. Pues gracias. Dice, he oído a poca gente que sepa tanto como Pera la régula. Espero haberlo escrito bien. Y te decimos que no. No. Pera es pere. Se escribe con e. P-E-R-E. Con a es fruta. Es una fruta. Sí. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y luego el apellido lleva acento. Pero bueno, eso es trújula. Tranquilo, no pasa nada. Dice, además, soy usuario de Canon. Con lo que vamos, un lujazo. Dice, en cuanto termine un proyecto que tengo entre manos y disponga de más tiempo, me suscribirá a vuestra plataforma de cursos. Nada más por mi parte. Animaros a seguir compartiendo tanto conocimiento como hasta ahora. Bordata, he empezado por el principio. Episodio 1. En 3 días he escuchado 43. Esto es vicio. Sí. Dice, os escribo aquí, pero os escucho en Spotify. Un saludo y mil gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Los primeros 50 programas son bastante livianos. Bueno. En general, sí. Luego nos vamos liando. Luego aparece la parte friki. O sea, ¿a qué te refieres con liviano? Los primeros 50 podcasts. Hostia. Eran como muy concretos. Eran sobre temas muy cerrados. Ahora hablamos sobre muchos temas a veces. Sí, porque una vez... A ver, no es que hayamos agotado la técnica. Eso es... No, posible. Se puede agotar, ¿vale? Pero... ¿Te acuerdas que esto lo hablábamos, no? Se nos pueden acabar los temas y te dije, no. Jamás. No, no. Y tú también lo tenías, claro. O sea, los temas no se acaban. No, lo que pasa es que es verdad que has tenido... Pues mira, muchas veces que hablamos de secrías creativas, pues eso pasa. De vez en cuando. Sí, sí, sí. Y te cuesta un poquito más, ¿no? Y entonces parece que hayan como temporadas. Hay una ventaja. Yo creo que por eso llevamos tantos programas y por eso siguen saliendo temas. ¿Cuál es la ventaja? Somos dos. Sí, sí. Entonces, el día que uno está un poco más flojo, pues bueno, el otro lo llena de alguna forma a nivel creativo. Pero bueno, al final los temas los sacas tú. No, llevamos un montón de tiempo dándole vueltas y al final lo haremos al tema de material, de hacer reseñas y de hablar de material y tal. Lo que pasa es que, pues bueno, requiere... Si no querríamos hacer reseñas así un poco, pues como dices tú, ¿no? De que cualquier youtuber detrás de la cara, ¿sabes? Te saca una cosa y joder, y se le nota que no acaba de dominar. Entonces, a veces hemos metido la pata, pero ostras, procuramos no hacerlo demasiado. Lo que pasa es que, ves, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de las mirrorless y tal, yo más allá de mis percepciones, yo no me he metido en la ingeniería de estas cámaras lo suficiente como para poderme esplayar. Cosa que sí que he hecho con nosotros. No, a ver, se habla muchas veces de usabilidad y cosas así. Claro, es que yo más lejos de esto, de decir qué me parece, es como en el curso de objetivos. O sea, yo me he dado cuenta de que he probado muchísimos de los objetivos. Hay algunos que no he probado y después de ver reseñas técnicas tengo ganas de probarlos. Decíamos que sí, claro, que después de ver especificaciones técnicas de los objetivos, cuando lo conoces dices, ostras, me gustaría probarlo por una razón o por otra. Sí, porque te das cuenta de que realmente, incluso para tu propia especialidad o el tipo de fotografías que te gusta hacer, pues igual te falta sacar una parte más y que ese objetivo te puede dar ese juego, ¿no? Por ejemplo, repasando los descentrables, han cambiado todos. Sí. Todos. El único que se conserva es el 17. El resto los han cambiado. Ya fue de la nueva generación, los otros son de los años 80. Sí. 70, 80 incluso. Y han cambiado muchísimo. Claro, porque técnicamente… Una barbaridad. O sea, el 45 ha desaparecido y está el 50. Sí. Y luego está, está el 90, pero luego está el 150, macho, o ciento no sé cuánto. Pues imagínate. 120 o ciento… Una barbaridad. O sea, no me acuerdo porque lo estuve haciendo precisamente antes de ayer y me quedé alucinado con las especificaciones de ese objetivo para macro. O sea, brutal. Unas cosas impresionantes. Entonces, estos detalles los ves siempre. Sí, sí. Muy bien, pues vamos con el siguiente, que es Ángel Gómez Carrillo, que nos dice… Buenas, solo un comentario rápido. Habéis hablado de la Canon 2000D. Es la cámara que tengo y una pega que le pongo, bastante importante para mí, es que no admite usar un flash de zapata en manual. En fin, habrá que ir mejorando. Un saludo y muchísimas gracias por vuestro trabajo. No sé si es que… Ángel, perdona. O sea, esto no es así. No creo que no tenga zapata, ¿no? No, esto no tiene nada que ver. Claro. A ver, ¿cómo que no puedes poner un flash en manual? Es el flash el que le pones en manual. Es el flash el que decide si va en manual o va en ETTLE, no la cámara. O sea, es el flash. O sea, olvídate. Esto no es así, ¿vale? Acláramelo porque igual quieres decir otra cosa, pero no. Esto no. Y AGM Paris nos dice… CO12 si funciona con Catalina, que no me sale a hablar del software. El Captur One, leches, eso. Captur One dice que sí que funciona ya con Catalina. Ah, bueno, no lo he probado. Perfecto, perfecto. Creo que lo comenté, que es el único que no he probado si con Catalina va bien. Y un anónimo que nos dice, ¿cuál es el libro que recomiendan en este podcast? Es el del alma de la fotografía, el programa del alma de la fotografía. Yo no lo recuerdo. Yo siempre, aquí siempre he recomendado el de la visión fotográfica de Eduardo Momeñe, que me parece un gran libro. El ojo del fotógrafo de Michael Freeman. Hay unos cuantos referentes, pero la verdad es que siempre hablamos de estos. Si queréis entender la composición o entender qué es esto de la fotografía o cómo jugar con esto, yo creo que el ojo del fotógrafo de Michael Freeman debería ser un libro de cabecera. Pero hay que verlo con una cierta distancia y leerlo con mucha calma. Es un libro muy denso que trata temas muy complejos, tremendamente complejos. Entonces hay que ir con calma. No es un libro que se pueda leer, me lo leo y ya esto de la composición lo tengo claro. No, ni de coña. O sea, esto ni lo intentéis porque es complejo. Además, pensad que ese libro, no sé por qué edición debe ir ya, debe ir por la 30, igual. Ese libro empezó hace muchos años en químico. O sea, veréis todos los ejemplos que hay, son fotos químicas, no hay digital. Entonces, os daréis cuenta de que la composición no tiene nada que ver con el formato en el que captures. Es otra cosa. Pero os daréis cuenta de que, por ejemplo, el rango dinámico es diferente, el papel hace que la percepción de las fotos a veces sea muy diferente. Y en eso también influye. Pero tiene puntos absolutamente magistrales. La primera vez que lo leí, pensé, ostras, esto no había caído yo en esto. Y es verdad. O sea, es un crack. Es un gran divulgador este hombre. Muy bien, pues seguimos con Edu Fersede, que nos dice, estimados Fran y Pera, desde que conocí vuestro podcast Aprende Fotografía, no os he dejado de seguir. He escuchado casi todos vuestros podcasts dos veces, ya que trabajo 12 horas al día. O sea, trabajas tres, trabajas 12 horas al día, es un trabajo y medio, no. Y escuchándonos son dos trabajos cada día, porque... Bueno, así que os habéis convertido en mis más fieles compañeros a lo largo del día. Me falta volver a escucharlos una vez más para, esta vez, ir tomando notas, porque hay veces que tengo un cacao mental normal. Se ríe, pero es que es normal. Es normal, porque se cruzan temas, es que es normal que tengas cacao mental con según qué cosas. Y he escuchado en audio... Tenemos que hacer un día un programa zen, solo para que os relajéis. Sois unos verdaderos cracks. Nada, muchísimas gracias. Gracias y no... Que nos escuchas con buenos oídos. La cuestión es la siguiente. Porque esto de que nos ves con buenos ojos... Bueno, ahora en YouTube nos podéis ver. Yo meto la cuña ahí. Suscribiros a YouTube, que no lo decimos nunca, pero suscribiros al canal. Y le dais a la campanita, porque... Aunque la voz sea más juvenil... Las caras son un poco más... Fran es más joven. Nos lo han dicho varias veces. ¿Eh? Nos lo han dicho varias veces, que nos esperaban más jóvenes. Nos esperaban más jóvenes. Bueno... No podemos hacer mucho. Somos espíritu joven. Suscribíos al canal y le dais a la campanita, porque normalmente ya todo el mundo sabe cómo va YouTube, pero la campanita es para que os mande un aviso, una notificación al móvil... Cada vez que subamos un programa. Eso sí, os va a avisar a las 6.45 de la mañana de que a las 7 sale un programa, porque los emitimos a las 7 de la mañana. Los lunes, los miércoles y los viernes, igual que los podcasts, ¿vale? Entonces nos dice... La cuestión es la siguiente. Tengo una Olympus E420 de 10 megapíxeles, creo del año 2004. Con un pisapapeles, el 1442, 3.5, 5.6. Todos los fotógrafos profesionales a los que os sigo decís que lo importante no son los cuerpos, sino buenos objetivos. Entonces, mi pregunta es... A ver... ¿Merece la pena invertir en objetivos para esta cámara o bien conseguir algún cuerpo de última generación de precio moderado con buenos objetivos? Tengo un presupuesto de unos 1.000-1.200 euros. He visto varios reviews de la Olympus OM-D M10 Mark III que me parecen bastante interesantes. ¿Qué os parece a vosotros esta cámara? ¿La conocéis? Aunque también me gustan mucho la X-T2 y la X-T3 de Fuji. Pero claro, para ello debería esperar más tiempo. Para este presupuesto, alguna Canon o Nikon que ya sé que son las que os gustan a vosotros... Acabo ya, ¿vale? Me gusta mucho la Street Photography y los retratos. Y mi intención es hacer fotografía de stock para intentar obtener algún dinerillo extra. Bueno, sin más dilación, mis queridos sabios de la fotografía, os agradecería de corazón que me pudieses decir alguna recomendación. Un saludo y hasta el próximo podcast. Pues un saludo a ti. Muchas gracias por el mensaje. A ver, lo realmente importante son los objetivos. Esto es así, pero estamos hablando de una cámara del año 2004. Ha evolucionado mucho los sensores. Mucho, mucho. Te diría que empezaron a cambiar mucho a partir del año 2005-2006. Cambiaron de golpe. Bastante, bastante, además. Y se nota muchísimo la diferencia. Seguramente es una cámara buenísima. Seguro. Estoy convencido. Pero por ese rango de precio que dices, las opciones son cámaras de iniciación. Casi todas, porque te vas a tener que comprar un objetivo o dos. Y si te gusta la Street, depende del tipo de Street te guste, pues necesitas un objetivo de unas características o de otras. Si lo que te gusta es plasmar social, pues casi con cualquiera podrías. Pero si lo que quieres es irte a detalles, pues necesitas objetivos con más resolución y estos son caros. Yo lo que te diría es que te quedes con la cámara que más te guste. Si es la Olympus, pues la Olympus. No tenemos por qué recomendarte que te pases a Canon o a Nikon. Lo has dicho muchas veces cuando tienes la cámara en mano y tienes unas sensaciones. Probablemente te compres una Olympus y sigas amando Olympus. Esto es así. La cámara es poco importante. Lo realmente importante es cómo la uses. Así que, ahora, si puedes irte a una un poco más moderna, te va a dar más juego. Al margen de eso, nada más. O sea, no le des muchas más vueltas. Bueno, los objetivos los tendrás siempre. Si los objetivos de la Olympus que tú tienes funcionarán con las nuevas Olympus, porque es la que es la montura, que no lo sé, no lo sé. Es un, pues oye, quédate con esa cámara, invierte en objetivos. Eso lo tendrás siempre. Y el día que te falle, pues dices, pues ahora me la cambio. Claro. Y ya está. Ahora cambias de cámara y ya está. Y ya está. Y lo vas a notar. Poner un buen objetivo, aunque sea una cámara antigua, lo vas a notar. Y mucho, mucho. Y mucho, mucho. Yo cuando también llegan preguntas de estas, al final el consejo ha de ser, vale, no tienes presupuesto hoy. Sí, ahorrar, ahorrar y nada más. Ya sé que es lo difícil que es, ¿eh? No hace falta que me lo diga nadie. Es imposible. Pero ahorrar. Esto de ahorrar. Ya, pero entiéndeme. Esto de ahorrar. Es que no tengo dinero, bueno, pero lo tendrás dentro de dos años o no lo tendrás. Lo de ahorrar siempre me recuerda a Pepe Rubianes. ¿Qué decía? Lo de los fondos de pensiones para la vejez. Tú vas metiendo el dinero en el fondo y luego cuando te jubiles, sexo, droga, rock and roll, ¿sabes? O sea, cuando te jubiles. No, coño, lo quiero ahora. Bueno, pero en la cámara estamos hablando de un año o dos años. Claro, de ahorrar poco. No para la jubilación. A mí lo que me hizo gracia de Pepe Rubianes es cuando decía lo de la Caixa. Dice, voy a la Caixa y me dice, segui, segui. Sí, sí. Si seguís no te levantes, ¿no? Hostia, qué gracia. Esto es así. Yo ayer, ayer era precisamente, o esta mañana, esta mañana cuando me estaba tomando el café, digo, han metido cuatro anuncios seguidos en la tele de bancos. Digo, a ver, deberían estar prohibidos. Es peor que el tabaco. No, es que debería estar prohibido. O sea, los anuncios de bancos deberían prohibirse. Bueno, una de las cosas, ahora vamos a filosofar un poquito, una de las razones de la crisis es que los bancos regalaban el dinero. No regalaban, no. No, no, no. No es la palabra, es justo al contrario. Este engancha es al revés. Te enganchan. Pero es que no necesitas el dinero y yo te lo doy igualmente. Además, te venden una moto y luego las letras, la letra pequeña aparece a toda hostia por debajo. O sea, imposible leerlo. Seguro que si lo grabáis, el anuncio, y luego lo pasáis a cámara lenta para poder leer, insultaréis al final de leer. O sea, al final de leer todo, acabaréis insultando al banco. Ay, bueno, volviendo al tema. Yo creo que una inversión en objetivos, como siempre dice Pera, pero es que mi opinión es lo mismo, si te van a servir para las cámaras nuevas, porque la montura no cambie, invierte en objetivos. Ya está, no tengo ninguna duda. Porque la cámara que sigue funcionando. Pues ya está. ¿Para qué quieres más megapíxeles? Si puedes hacer fotos buenísimas. Yo, además, siempre ponía el mismo ejemplo. Hay un premio nacional de fotografía que es Tony Catanz, que el pobre, bueno, el pobre, pues murió hace unos años. Pero le dieron el premio nacional de fotografía haciendo fotos con una DSC, no me acuerdo, del modelo de Sony, de 5 megapíxeles. O sea, bueno. Bueno, es que a ver, las cámaras profesionales tenían eso, ¿eh? Hace... Efectivamente, hace 10, hace 15 años. Hace 15 años. Era así. Él hacía sus últimas fotografías, las hizo con esa cámara. Bueno, de las últimas fotografías. Y le dieron ahí el premio nacional de fotografía. O sea, que no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver. Claro que si los adelanto, esto lo hacen más fácil, pero... Yo puedo decir que he ganado todos los concursos en los que he participado, por eso me apunté a uno y gané. Y ya no me he apuntado más. Y de esto hace 10 años o más. Y lo hice con una cámara de 6,5 megapíxeles. Claro, ampliación. Bueno, si hoy en día podemos ampliar mucho más. Incluso fotos antiguas. Porque los algoritmos cada vez son mejores. Para el que no lo sepa, pues el número de megapíxeles tiene más que ver con las ampliaciones que con la calidad de la fotografía. ¿Es así? A ver, además es que el tamaño del fotodiodo le afecta a muchas cosas. Aunque ha cambiado mucho la tecnología y ahora es una tecnología mucho más... Mucho mejor. Mucho más centrada, ¿vale? Cuanto más grande sea el fotodiodo, mejor. ¿Qué quieres decir centrada? Que nunca dices algo sin el Garfino. ¿Qué quieres decir centrada tecnología? A ver, porque ahora la tecnología se ha centrado a hacer otro tipo de sistemas asociados al mismo. Otro tipo de materiales que se han mejorado. Pero los problemas ópticos siguen existiendo. Estos no desaparecen. ¿No desaparecen por qué? Pues evidente. Porque es óptica, es física, no podemos cambiarlo. Entonces, ahora por ejemplo, pues Canon está sacando objetivos que lo que hacen es, para aprovechar al máximo la luz, pues tiene un tratamiento que son como pequeñas bolsas de aire dentro de las lentes que lo que hacen es evitar los cambios de medio y tal. Esto lo veréis en el curso de objetivos, que me ha sorprendido mucho porque es una forma muy arriesgada de ir a buscar más cosas, ¿no? Pero transmiten el 99,5% de la luz. O sea, es una barbaridad. Esto es impresionante con tantas lentes, ¿no? Que consigan estos índices, ¿no? Bueno, va mejorando. La calidad óptica ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años. Os diría que se ha notado mucho. Pero las diferencias con objetivos de AC15 son prácticamente inapreciables. ¿Por qué? Porque ópticamente estábamos en unos estándares altísimos. Y es lo que decimos siempre, y si lo imprimís, no vais a ver diferencias. No, es que no lo vais a ver. Es imposible. Mira. Empezamos a ver diferencias con estas pantallas 4K, 5K, 8K, cuando empiecen a salir y tal, pero... Sí, pero el ojo ya no ve. Por eso. El ojo ya no ve nada. Además, las vemos, como son tan grandes ahora, las vemos más lejos. Entonces, todavía menos. Sí, sí. Muy bien, pero... Lo que sí que es cierto, y es una cosa que es así, yo antes me cansaba horrores mirando la pantalla. Incluso, claro, es que yo soy muy de la vieja escuela. Yo, de fósforo verde, eran las primeras pantallas con las que trabajaba, ¿no? Pero, desde que estoy con el 5K retina, sinceramente, me puede pasar todo el día y no me entero. O sea, esa es la ventaja del 4K y el 5K. Es que los monitores actuales descansas mucho más a vista, no fuerzas tanto. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!